Hola, buenas. Bueno, pues quiero presentaros una iniciativa que hemos hecho la Concejalía de Educación en conjunto con la Escuela de Música. Es un pequeño recopilación de vídeos para felicitaros estos días tan especiales y sobre todo en una época y en un año tan especial como esta. Como podéis ver, me encuentro a la puerta de la Escuela de Música y hoy en día pues está cerrada. Está cerrada por la situación en la que nos encontramos de pandemia. ¿Vale? En marzo se nos planteó la idea de cerrar o de continuar. ¿Vale? Fue mi trabajo como director el que intentó lograr que la Escuela de Música siguiera funcionando todos estos meses pasados hasta junio. Luego una pequeña época que tuvimos en octubre de empezar a presenciar el curso y luego a finales de octubre ya nos tuvimos que volver otra vez a trabajar de forma virtual. ¿Vale? Sí que han sido muchos los esfuerzos tanto por la Concejalía como desde la Dirección de la Escuela de Música por continuar con el servicio y no tener que parar este año. Bueno, pues hemos intentado que en estas fechas participen los alumnos que buenamente hayan querido aportar vídeos para poder hacer un pequeño montaje en el cual felicitaros en estas fechas tan especiales de Navidad. ¿Vale? Agradecimiento a los alumnos que han participado y a los padres que se han esmerado para que los niños realizaran el trabajo. ¿De acuerdo? Agradecimiento al ayuntamiento, por supuesto, por el mantenimiento del servicio y a los usuarios por la constancia y el tesón que ponéis en el apoyo de la Escuela de Música. ¿De acuerdo? Espero que os guste, espero que paséis un buen final y comienzo de un año mejor venidero y espero también que esta puerta que digo que hoy en día se encuentra cerrada pronto vuelva a tener otra vez el juicio de alumnos diarios que asisten a la Escuela de Música. Pues sin más, desearos feliz Navidad, próspero año nuevo y que pronto pase esta situación que nos está acompañando tan extraña. Que vaya todo muy bien. Hola, soy Lola y voy a interpretar ONETV de Luan. ¡Gracias! 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 ¡Feliz Navidad! Adiós, me llamo Cristina Ruiz y voy a interpretar Breaking Ball. ¡Feliz Navidad! 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 Gracias por ver el video 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 Hola, soy Alejandro Gracias por ver el video 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, me llamo Celia y voy a tocar debajo de un botón. ¿Qué pasa? 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 Espero que os haya gustado y que os deseo que paséis una feliz navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!